Cabe remarcar que, digamos, brindarle un ambiente adecuado, un lugar donde pueda, digamos, no tener, sufrir estrés, que tenga bienestar, es una de las, digamos, de las obligaciones que tenemos para con los animales, no solamente para con las mascotas, es decir, hoy sabemos que el bienestar animal es un derecho que tienen los animales y es una obligación que tenemos nosotros como tutores, propietarios, responsables de los animales, de poder brindárselo. De hecho, si nosotros no lo hiciéramos, corremos, digamos, el riesgo y está en plan de endurecerse aún más las penas, de que uno sea, digamos, justamente penado por la ley, por no dar el bienestar que tienen los animales, que sea, es una forma de maltrato, ¿no? Entonces tenemos que tenerlos resguardados bajo techo. Si hay algunos perros que no les gusta, no quieren hacer nada con frazadas, trapos, colchones, bueno, mínimamente cartones, digamos, algo que haga que no sea tan frío el lugar donde, el piso donde se acuesten, y en casos obviamente mucho más extremos, inclusive, como les decía, ¿no? Tenerlos en interior y con calefacción, a veces animales muy viejitos o animales que tengan alguna patología que van a requerir que necesiten más cuidados, más resguardo y que no puedan sufrir tanto temperaturas bajas, ¿no? Eso es por ahí las recomendaciones, dar una buena comida y obviamente tener todo lo que serían las vacunas al día, ¿no?